Así es, me acompaña Juan Carlos Rodríguez, él es de la coalición patriótica y es muy importante la tendencia de los combustibles para la próxima semana y queremos saber si todo indica una disminución o un aumento. Bueno, buen día. La verdad es que lo que estamos viendo es que podríamos tener otro reflejo de aumento como el que tuvimos este lunes anterior, puesto que los precios se han mantenido en la misma forma en alza. Si bien es cierto, los precios en los últimos días del año de los carburantes bajaron un poco, pues esa baja todavía no se puede ver reflejada en nuestro país, sino que la podríamos ver, si hay un caso, dentro de una o dos semanas. Pero también si hemos visto que también el petróleo cerró en precio mayor de los 61 dólares el barril y eso significa que ese impacto también de alza del petróleo va a tener que pasarse al precio internacional del combustible. Por lo tanto, creemos que no son buenas noticias, pero sí entender que el precio internacional se mantiene en alta. Recordemos que el año anterior tuvimos un año bastante estable, los primeros 10 meses del año, 9, 10 meses del año fueron muy adecuados con precios que el petróleo se mantuvo entre los 52 y 54 dólares el barril, de repente subía a 55, volvía a bajar. Pero los últimos tres meses fue un poco más alta la cresta que se hacía con las alzas y terminamos hasta los 61 dólares. Lo que nosotros esperaríamos es que se mantenga un poco en estos días en la forma en que está y esperaríamos y nos gustaría pensar que se diera que luego de la segunda o tercera semana de este mes pudiera comenzar a bajar un poco. ¿Esto por qué? Porque es de beneficio para nuestro país, porque recordemos que si bien es cierto, ahorita se está dando un problema sociopolítico en Irak, pero eso podrá incidir en la industria petrolera en aquel sector, en aquel hemisferio. En América, pues nosotros estamos amarrados o alineados con lo que es el precio de referencia del West Texas, que es el que maneja Estados Unidos. Estados Unidos en este momento sigue siendo el mayor productor de petróleo y esto lo que hace es que Estados Unidos esté siempre manejando precios lo más bajo posible para que no le afecte a ellos en su economía. Eso es beneficioso para nosotros porque nosotros también nos beneficiamos en que el precio no sea como lo esperan los miembros de la OPEP, que en su última reunión reafirmaron mantener y todavía incrementar el recorte de la producción para subir el precio. Por lo tanto, creeríamos que 61 dólares el barril para Estados Unidos todavía es aceptable, pero no le conviene que siga subiendo y es posible que pueda bajar un poco más. Esperemos también que no haya ningún tipo de situación climática que vaya a generar alzas en el precio. Pero, mientras tanto, creeríamos que Honduras debe de estar preparado para estos próximos meses o para este próximo año y comenzar a pensar en que debemos de tener como país una política energética de Estado que nos pueda tener preparados en un momento en el que los precios suban. Muchas gracias, Juan Carlos Rodríguez de la coalición patriótica en referencia a los precios de combustible para el día de mañana y de igual forma lo que sucede en relación al crudo a nivel internacional. Con este informe en cámara de mi compañero Gerson López, les informo Nirvana Velásquez. Gracias. Gracias.